La semana pasada le exigimos al gobierno del estado, mediante un exhorto, que invirtiera dinero en comunicar a la población qué hacer para evitar el dengue. Que invirtiera dinero para que en los hospitales hubiera atención contra gente que está enferma del dengue y sobre todo que se dedicaran a aplicar procedimientos de fumigación y limpieza. Quiero decirles que en Empalme, donde es de los lugares que hay más dengue, el centro de salud está cerrado en la noche. Y si una persona tiene calentura y se da cuenta o quiere ir al centro de salud para curarse, no puede porque está cerrado, porque no se le envía dinero de parte del gobierno del estado. Es una pena que el gobierno no haga lo que tiene que hacer, que gaste miles de millones de pesos en publicidad, pero que no gaste un centavo en informar a la gente cómo combatir el dengue. ¿Cómo lo debemos combatir? Todo cuerpo de agua en tu casa o en el patio de tu casa o en un baldío hay que quitarlo, sobre todo si es agua nueva. Porque ahí se pueden generar los mosquitos del dengue que se reproducen y vienen y pican a los humanos. También tiene que haber programas de fumigación, que no son los más convenientes, pero ya son los inmediatos que hay que hacer. Y no se ha invertido, no hay ni una acción para invertir en eso. Yo no me explico por qué el gobierno del estado no tiene dinero para atender a los honorenses, pero gasta tanto dinero en publicidad. ¿Qué creen que diciéndonos todos los días que hacen las cosas muy bien hechas y que están cambiando y que son lo mejor del mundo, nos la vamos a tragar? No se vale. No se vale que no atiendan esto. No es posible que los hospitales estén llenos con gente enferma de dengue y que el gobierno del estado no haga nada, no cumpla su responsabilidad ante esta epidemia. Gracias.